Bueno, la verdad que nosotros ayer hemos tenido un episodio que nos tiene bastante enojados, que tiene que ver con el comportamiento de uno de los ciudadanos y gerente de la cooperativa de servicios públicos, que había ido a zona roja y, bueno, evitó los controles cuando llegó. Entonces, ayer estuvimos abocados todo el día a que se ponga a disposición, a que entienda cuáles son las normas y cuáles son las reglas de juego, cuando alguien viene de una zona roja tiene que estar en cuarentena o venir con un hisopado negativo. Esta persona no lo quería comprender, así que estuvimos todo el día atrás de esa situación, tuvimos que hacer una denuncia, la fiscalía, ir con la policía, hacer el hisopado, bueno, toda una complejidad que no esperábamos tener después de 120 días que nos estamos cuidando y que estamos generando conciencia en cada uno de nosotros de tomarnos las libertades que tenemos, pero siguiendo los lineamientos del COE, tratando de ser responsable y tratando de cuidar lo que hemos conseguido hasta el momento. Pero bueno, fue así, fue una mañana muy complicada. Sí, además tengo entendido, por lo que dicen otros medios, de que usted la había anticipado a este hombre, que hiciera lo que tiene que ver con el control del COE, lo que es legal, pero aparentemente ingresó por otro camino alternativo a la localidad, ¿es así? Eso nos puso muy enojados, nos enojó muchísimo, porque nosotros tenemos nuestros voluntarios y nuestro sistema de control en la entrada del pueblo, que tiene que ver con simplemente controlar a las personas que veían el de zona roja, no permitirle la entrada, y que serían Córdoba Capital y Buenos Aires, y bueno, resulta que este señor, después de tantos años que vive en la localidad, ha tomado un camino alternativo para evitar el control. Y bueno, la verdad que eso no es una actitud de ninguna persona, pero menos de una persona que trabaja en una cooperativa, que cooperar es eso, es tratar de vivir con el otro, de entender al otro, de tener empatía y de colaborar. Entonces nos tiene enojados, y bueno, espero que tome conciencia este señor, que ayer nos ha puesto en peligro a todos, a su empleado, porque fue a trabajar a su oficina, por lo tanto tuvimos que aislar más de seis personas. Bueno, así que es un día complicado para hoy. ¿Cuándo estarían los resultados de estas seis personas luego de haber realizado el hisopado, Ana? El hisopado se le hizo solamente al gerente, el resto de las personas está siendo aisladas. El hisopado estará en 48 o 72 horas, por todo ese tiempo las personas permanecerán en aislamiento hasta que, bueno, este es el resultado. Si el resultado es negativo, y si Dios y la Virgen nos ayudan, serán liberados todos. Y si no, bueno, veremos cómo continúa, porque la verdad que para nosotros sería muy complicado, porque somos un pueblo chico, como siempre digo, y por eso nos tenemos que cuidar muchísimo más que cualquier otro lugar, porque tener acceso a los sistemas sanitarios para nosotros implica ir hasta Río Cuarto, y bueno, y no es fácil. Ana, ¿esta situación le ha ocasionado algún problema a usted personalmente o al municipio? No, nos ocasiona el problema de que todo un día de gestión he perdido atrás de una situación que debió estar absolutamente comprendida, porque si yo tengo que perder un día de gestión por un adolescente que no entiende, o un niño, o qué sé yo, está bien, habrá sido una inversión en realidad. Pero en este caso fue un día perdido porque es un hombre mayor que debió atenerse a las normas como corresponde. Sí, además vale como ejemplo para lo que usted citaba recién, para aquellos jóvenes y bueno, para aquella gente que incumpla una norma, ¿no? Creo que sería esto, en primer lugar, esperar que sea negativo el hisopado para tranquilidad del pueblo y de ustedes mismos y de los empleados también, pero creo que es un ejemplo, ¿no? Que tome el ejemplo de ustedes para que nadie cometa algo que no está correcto, ¿no? No, no, porque por supuesto esta situación inhabitual que vivimos, extraordinaria, que es una pandemia, bueno, por eso se han puesto algunas normas para que nos protejamos, para que nos cuidemos. Entonces las normas no tienen distinción porque la pandemia no lo tiene. Exactamente. Entonces, sea un gerente, sea un adolescente, sea quien sea, tiene que cumplir las reglas porque nos pone en riesgo a todos, porque el virus no distingue. Exactamente, creo que es así. Bueno, hoy, por supuesto, ¿cuáles son las medidas que ha tomado ya la localidad al margen de esta situación puntual? Bueno, nosotros seguimos cuidándonos, como siempre, los puestos de control siguen vigentes, vamos a adherir, ya no he podido porque no tuve tiempo, adherir a todas las últimas directivas del COE central, que tienen que ver con los encuentros solamente los días domingos y, bueno, no reuniones de más de 10 personas, todo lo que el COE proponga nosotros lo seguiremos, por ahora va a ser así y, bueno, trataremos de mantenernos minimizando los riesgos, como siempre fue la lógica, la lógica fue, seamos duros, estrictos, minimizando los riesgos porque sabemos que el 100% no lo vamos a poder lograr porque tenemos gente que tiene que circular, porque tenemos que comer como son los productores, como son los camioneros, como son los dueños de los camiones y demás. Entonces la lógica es esa, simplemente minimizar los riesgos y estar atento a todos.